Buscando un final es una canción demasiado importante para mí porque y particularmente en ese concierto, aunque siempre, siempre he recibido mucho cariño a esa canción y siempre me llena de satisfacción cantarla y sentir eso que se marcó una generación y que hago parte de la historia de este país, de la historia de la música de este país, para mí es muy satisfactorio. Y escuchar a todo un estadio cantando, buscando un final en un concierto, además de una banda de rock que también fue histórico, que se la han guerreado con el rock defendiendo lo que hacen. Pues mira, es un momento muy bonito, estoy muy agradecida, muy contenta con la vida de poder hacer lo que amo, escribir a lo que le quiero escribir, cantar a lo que le quiero cantar. Y apoyada por gente que cree en esas formas y en ese lenguaje que rompe un poco con esa homogeneidad de la música como se escucha ahorita y poder romper un poquito esos parámetros para llamar a otros, a otros sentimientos, a otras emociones, a otras sensaciones. Yo siempre, digamos que he trabajado dentro de la profundidad del ser, de lo que me inspira y entonces Bogotá es una ciudad que a mí me inspira vida, que me inspira realidad, que me inspira lucha, pero que me inspira también resiliencia, fortaleza, valores lindos, ¿sabes? Es que me gusta conservar tanto en la letra como en la música porque yo hago rock y hago pop y me gusta toda la influencia que llega a cada musical del mundo. Me parece que aquí en Bogotá tenemos también eso, un sonido que aunque suena a muchas cosas es de Bogotá y yo me considero un sonido de Bogotá bien importante. Defiendo además el hecho de ser de aquí, de la ciudad Colombia, le llamo yo, donde llega todo el mundo, no solo los de nuestros coterráneos de otras partes, sino del mundo en general. Entonces es una ciudad absolutamente rica, multicultural, diversa, contrastante, donde te puedes encontrar de todo tipo de personajes, de historias, de mundos y me encanta eso. Entonces yo desde el principio he hecho rock y creo que ser fiel a lo que yo siento o como siento la música es algo lindo de defender, me encanta. Como que es lindo permanecer, ser constante y ser, ¿cómo se dice eso? Ser coherente, digamos, desde donde nace mi música y que haya gente que crea en eso y juntar un par de sueños, que era el sueño de Carlos, tener un sello discográfico que le apostara a la música local. Y por mi parte era seguir haciendo música local con un sonido, digamos, también diverso y que alguien creyera. Así que se juntaron dos sueños maravillosos, el de Carlos de hacer su sello, Gaira Música Local, y el mío de sacar relatos de calle así con todos los juguetes. Relatos de calle es un conjunto de canciones que están, digamos, que funcionan dentro de esa misma escena que es la calle, la cotidianidad, las historias de vida de las personas que vivimos acá, que trabajamos acá, que amamos esos cerros orientales, ¿no? Y que tenemos vidas reales. A mí me ha encantado porque era, revisando mi material, porque encontré estas canciones que eran todo un universo escrito desde ese lugar que ha sido mi sala, mi patio, el patio de mi casa. Los lugares en los que grabo mis videos, todos han sido eso, mi casa. Entonces, relatos, relatos viene de ahí, viene de esas historias que encontré entre todo ese material y las junté y se creó un universo maravilloso. Yo ya había adelantado mucho de relatos de calle en el momento en el que aparece la invitación de Gaira, y entonces realmente viviendo vendría a ser como el focus track de este momento, ¿no? Porque antes ya habíamos sacado tres canciones antes de ir, pero viviendo es una de las más importantes porque es un manifiesto de vida. Es un manifiesto, es como una hoja de ruta que a lo que invita es a plantearnos la vida desde otro lugar, no tanto desde el exterior, sino de verdad mirándonos desde lo que somos, desde nuestra esencia para vivir bonito, ¿no? Como que es una hoja de ruta. Entonces, viviendo es una canción poderosa por eso, porque es una invitación, una gran invitación a que nos miremos adentro. Pues el tranvía es maravilloso porque tengo un amigo que es el gerente de ese proyecto del tranvía de Bogotá, y a mí se me ocurrió que no hay mejor escenario que eso que uno puede extrañar, ¿no? De los viejos tiempos. Y era el transporte con ventanas libres, donde se pudiera ver el paisaje maravilloso, la arquitectura de la Candelaria, de mis barrios de crianza, donde realmente se pudiera ver el contraste de la gente, de la diversidad que existe. Es que es maravilloso porque el centro te muestra eso. El centro como lugar te muestra toda la diversidad de este maravilloso país, y particularmente de Bogotá. Buscando un final es una canción demasiado importante para mí porque, y particularmente en ese concierto, aunque siempre, ¿no? Siempre he recibido mucho cariño esa canción y siempre me llena de satisfacción cantarla y sentir eso, que se marcó una generación y que hago parte de la historia de este país, de la historia de la música de este país, para mí es muy, muy satisfactorio. Y escuchar a todo un estadio cantando, buscando un final en un concierto, además de una banda de rock, que también fue histórico, que se la han guerreado con el rock, defendiendo lo que hacen. Para mí fue muy, muy bonito saber, primero, que no soy la única que lucha desde ahí, ¿no? Por defender esa esencia de lo que somos desde el principio, sino que además hay un cariño y una contención de la gente que me permite sentir que estoy en el camino correcto, que estoy haciendo bien las cosas y que, digamos, que dudar no es, no es, ¿no? Ni ha sido mi política jamás, pero que dudar no es el camino y que vamos bien y vamos a seguir haciendo música que pueda seguir marcando generaciones. Yo me siento muy agradecida con la gente y con ese cariño. Yo creo que ya en estos, ya en estos próximos meses vamos a estar de conciertos, varios conciertos. Van a haber muchas sorpresas, sobre todo a través de la interacción en redes sociales. Entonces, conéctense a las redes sociales, a mis redes sociales oficiales, Ilona Oficial y en las de Gaira, por favor, para que estén, mejor dicho, súper enterados de todas las sorpresas que vamos a tener, de los movimientos que vamos a hacer para acercarnos a la gente en lugares que nos esperan, para reconectar y para hablar de la música bonita y de lo que nos une. Bueno, pues para toda la gente de Quién y Qué, yo soy Ilona, les mando mucho amor, muchos besos. Mucha buena energía. Ahí nos vemos en mis redes sociales, Ilona Oficial. Y viene mucha, mucha más música, así que cuídense, los quiero mucho. Gracias. Mua. 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 Mua.